Esta tarde de jueves y le comento que un nuevo hallazgo se registró este miércoles por parte de integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora quienes localizaron un pozo de concreto que se presume pudiera ser utilizado como horno crematorio clandestino por miembros del crimen organizado en trabajos de prospección en el sector conocido como La Cuadrita de San José de Guaymas se hizo este hallazgo un crematorio clandestino que todavía se encontraba humeando y en su interior entre basura ardían algunos restos óseos además las Madres Buscadoras de Sonora ubicaron otros puntos con rastros positivos y con restos al parecer humanos hasta el momento se pidió parte a la fiscalía de esta información pero no han emitido una postura oficial hasta el momento de este noticiero